¡A ver, Floyd! ¡Estupendo! Esto va a ser divertido. Cuando esto termine de cocinarse, tendré un ampli listo para ti. Cocinamos estas mierdas para hacer amplis nuevos. ¿Necesitas amplis? ¿Cree? Ah, vale, sí. Ya se lo ves. Recuerda que en cuanto esta mierda empiece a cocinarse, los colgados llegarán en tropel. Lo más importante, mantena a esos cabrones alejados de los depósitos. Si fracasas, no te preocupes. Esto es el Lopetalipsis. Siempre puedes volver a intentarlo. Ah. He colocado barricadas y trampas alrededor de la base, pero no resistirán mucho tiempo. Sal ahí fuera y evita que los colgados se cuelen en la base. Pero no me ayudan, ¿eh? No me ayudéis, ¿eh, cabrones? Vale, el último paso es abrir la válvula y empezar a cocinar. ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Pedrame esa! Vamos para allá. Abre la válvula, venga, Edu. Venga, papa. Abre la válvula, papa. Ah, que encima es de noche. ¡De noche, yeah! Sale de la nada porque ahí no hay nada. Vamos, o sea... Ahí lo entiendo, pero de... Vale, muy bien. Me ha dejado... ¡La tortuga ninja, mutante! ¿Cómo no? Tengo esto bien puesto, ¿no? Sí, vale. ¿Cuántos vienen? Me estoy poniendo tonto. ¡Eh, eh, eh! Pero déjame empezar ya, ¿no? Enfréntate a ellos antes de que consigan entrar en la base. ¡Están en las barricadas exteriores! ¡Hombre, claro! ¡Hombre, claro! ¡Hay un grupo de colgados en una de las barricadas! ¡Usa el compensador llaveante para meterle fuego! ¡Sigue moviéndose al rededor de la base! ¡Criptan y reputa! ¡Ya voy, ya voy! ¡Es que atraviesen las barricadas! ¡Cállate, pesado! ¡Están en la base! ¡No deben llegar a los depósitos! ¡Ya voy! ¡Es un pesado, tío! ¡Ahora tienes varias armas distintas! ¡Úsalas! ¡Y acaban de atravesar las barricadas exteriores! ¡No jodas, conde! ¡Están destrozando las barricadas internas! ¡No! ¡Hemos perdido las barricadas exteriores! ¡Ya, ya lo sé! ¡Pero porque eres un pesado! ¡Y no me has dejado empezar bien! ¡No te quedes en un sitio! ¡Tienes que atacar y moverte! ¡Atacar y moverte! ¡Me vendría bien toda esa vida! ¡Uh, cuántos hay! ¡Yiii! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado, ¿no? ¡Agárrate! ¿Por qué tenemos que hacer esto de noche? ¡El overcharge destilado es muy sensible a la luz ultravioleta! ¡He sufrido varios accidentes intentando hacer esto de día! ¡Ah, vale, amigo! ¡Ah, siguiente oleada! ¡No me jodas! ¡Cuántas oleadas hay! Bueno, a mí me da igual. ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Hull! ¿Dónde está? ¿Dónde está Hull? ¿Dónde está Hull? ¡Ah, vale! ¡No! ¡Quita! Vale, a ver. Hay que cambiar de arma. Un poquito. ¡Ah, venga ya! Los martillos ahora. A estas horas. Están haciendo obras. ¡Buuu! ¡Buuu! ¿Cómo ha estado ese? ¡No me jodas! ¡No, que me matan! ¡Ah, que resucitó! ¡Ah, que bueno! ¡Ja, ja, ja! Como un zombie. Esa me ha gustado. ¡Quita, hombre! ¡Va! ¡No sé que no muero! ¡Entre comillas! ¡Venga, que no queda nada! ¡Venga, que no queda nada! ¡Estamos locos! ¡Ya casi hemos terminado! ¡Que no se muera! ¡No se muera! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo desde el principio que lo conseguirías! ¡Ole! ¡Ahí! Misión cumplida. ¡Venga, perfecto! ¡Joder! ¡Qué efectos visuales más guays! Perdona por no haberte contado lo de la gran explosión al final de la noche que se carga a todo Cristo. No quería chafarte la sorpresa. Lo bueno es que funcionó. ¡Ah! Lo bueno es que funcionó. Sí, sí. Lo bueno es que casi me matas. A ver, Floyd, hijo. Amigo mío. Amplish. ¿Vale? Amplish. Amplish. Cote de error. Arbeta explota. Ejército dosito. Buah, qué buena pinta tiene eso. Algunos Amplish se preparan enseguida. Solo tienes que traerme los ingredientes y prepararé el Amplish al momento. Ve a la cámara de Amplish y deja allí los ingredientes para obtener el Amplish. Vale. Encontrarás ingredientes para Amplish por toda la ciudad. Toma la lista de la compra. ¡Ah! Los globos de Fisi están llenos de fluoruro de hidrógeno, un superácido que ayuda a activar los reactivos. Sí. El calzado apestoso es una gran puente de dióxido de azufre. ¿Qué? Las lentes de las cámaras ayudan a aislar a los extremófilos. Los rótulos de neón me proporcionan partículas ionizadas, útiles para la conducción orgánica. Eso se ha bugueado. Estas han llenado todo de papel higiénico. Una chorrada, pero viene bien. Es un sustrato catalítico perfecto. ¡Venga, ya! Si tienes problemas para encontrar cualquiera de estas cosas, Jack, dos sombreros venden mapas con su ubicación. Otros Amplish necesitan una preparación más larga. Tendrás que defender los depósitos mientras los hacemos. Vale. Preparé para avisarte cuando te necesite para proteger los depósitos. Acuérdate de equiparte con esos Amplish y luego me dices si te gustan. Bueno, vamos a ello. Tío, se ha bugueado esa letra. No me jodas porque encima... A ver, ¿dónde...? No era aquí, ¿no? Personaje. A ver. Sí, personaje, pero... Cuerpo a cuerpo. Héroe. Épico. Ningún Amplish equipado. ¿Los ataques cuerpo a cuerpo lanzan...? Oh, genial. De putísima madre. Turbos. Ah, vale. Turbos, nada. Armas. ¿Trampas? No tengo ninguna palabra. Armas. ¿Esto de qué va? ¿Equipado? No, sí, ya sé. Vale, espera, a ver. Amplish, aquí. Las bajas con esta arma pueden convertir al enemigo muerto en uno... Oh, vale. Este que hace... Vale. Pues me da que esto que hace... Esta arma gana más... Voy a poner lo del osito aquí. ¿No puedo poner más que uno? Ah, no puedo poner más que uno. Vale. Tío, de verdad. Se ha bugueado la letra esa y me está jodiendo. Así que dadme un momentito porque... Hostia, ¿dónde se ha guardado? Aquí se ha guardado. Eso es. Aquí se ha guardado. Vale. Así ya. Ven a buscarme el paso elevado. Te estoy esperando. Oye, Walter. ¿Cómo te ganabas la vida? Ya sabes, antes de esto. ¿Qué le importa eso? Vale, lo tuyo era ser borde profesional. Ya lo entiendo. Fui jefe de seguridad de Fisco un tiempo. ¿Un tiempo? Suena a que no terminaste muy bien. Hace un par de años se libraron de mí y de todo mi equipo. Lo automatizaron todo. Gran error. ¿Error? Tras una cagada corporativa de campeonato, somos los únicos que sabemos la verdad y estamos atrapados en una ciudad amurallada llena de zombies y sin contacto con el mundo exterior. Bueno, zombies no. Diría que su seguridad funciona bastante bien. Mutantes, no zombies. ¡Eh! Y una gran diferencia. ¡Me la ha corregido! ¡Me la ha corregido! Aquí y pronto. Ahora date prisa. A ver, a ver, Jack, tío. Amuniciones te agotadas. Coleccionables. Venga, esto. Ten mucho cuidado ahí fuera. Tío, es que no tengo casi dinero. Oye, no bajes la guardia. Ahí fuera hay cosas muy extra... ¡Hostia, chaval! Todo lo que hay por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Mejora de estilo... Desafío... ¡Uah, chaval! ¿Qué es esto? Si está... ¡Guau! ¿Cuánta coleccionable? ¿Cuánta cosa? Bueno, es un mundo abierto después de todo, ¿no? Así que... A ver. Pero quiero saber, en un principio... ¿Qué es esto de aquí? Ahí está. Eso lo tengo que coger, ¿no? ¡Guau! ¡150! ¡No me jodas! ¡Ahí! ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! Me estoy quedando ronco, afónico. Vale, esto... Vamos a seguir para adelante, porque... ¡No, no, 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 no! Ahí. Tú corre, corre. Tú corre, chiqui. A ver. ¿Esto qué es? A ver. ¿Esto qué es? Un problema. Tengo que trasladar todo mi equipo a la obra que hay calle abajo, pero está llena de colgados. ¿Puedes limpiar de basura el lugar? Eh... Ayuda a un... ¡Guau, guau, 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 guau. Y si ves a algún sarnoso, no digas nada de mí, ¿vale? Los mamones me dieron una paliza y... Digamos que tenemos un pasado. ¡Ja, ja, pasadete, eh! O sea, que eras uno de ellos. ¡Cabrón! ¡Ah, fuego! A ver, ¿dónde tengo que ir? ¿Y eso qué es? Ah, vale. Eso es un contrarreloj, ¿no? Bueno, pillo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Matarlos a estos, supuestamente, ¿no? ¡Ah, fuego! ¡Cabrón! Espera, lo de los siete no lo entiendo. Yo todavía no he visto ninguno. Ah, vale. Que es con el nivel tres, joder. Aquí no puedo hacer muchos trompos, la verdad. ¡Ahora sí! ¡Ositos! Acaba con todos los colgados de la obra. Vale, o sea... ¡Ven aquí! ¡Oh! Eso ha dado bastante, ¿eh? Muchos bebidas. ¿Dónde está el otro? ¡Pero, tío! ¡Ven aquí! ¡Me han dado huevos! ¿Dónde hay más? ¡Uh! Ya está, ¿no? ¡Ah, no! ¡Queda uno en la esquina! Claro, para tocar los hueones, pues queda uno. Te fastidia. A ver, ¿cómo subo yo ahí? Uno que se ha atascado. Ven aquí, tío. ¡Oh, boludo! Parece que has acabado con todos. Me vendría bien una manita con este equipo. Vamos, ayuda a un colega. Esto es etanol puro, muy peligroso. Pero lo necesito para preparar mi receta especial. ¿Y qué será? ¡Oh, mierda! ¡Los sarnosos me han encontrado! ¡No dejes que me cojan! ¡Usa tus armas o incluso mi etanol! ¡Es la hostia de explosivo! ¡Hala! ¡Qué faltón! Bueno, para eso... ¡Coge uno de esos barriles y lánzaselo! ¡Voy a esconderme, colegui! ¡Revienta esos mamones sarnosos! ¡Sabemos que estás por aquí, Jeff! ¡Sí! ¿Y qué eres que me voy a quedar aquí en tonto? ¡Tú eres tonto! ¡Toma! ¡Llegó la Navidad! ¡Vale a fuego! ¡Llegó la Navidad, enano! ¿Dónde hay? Hay uno, ¿no? Por aquí. ¡Mira! ¡Chete! Tengo un regalo para ti. ¿Dónde está el regalo? ¡Vale aquí! ¡Tenemos tu receta! Solo necesitamos que nos enseñes a prepararla. ¡Vente a la mierda! ¡Vente a la mierda! ¡A ver, a ver! ¡Ada cojones! ¡Ah! ¡Los ositos no se mueven! Se queda... Digamos que son explosivos. Vale. ¡Vamos, Jeff! ¿Crees que puedes hacerlo por tu cuenta? ¡Tenemos todo el mercado! ¡Mi producto es superior! ¡Juego! 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 Vale. Hay que correr. Hay que correr. ¡Toma! ¿Por qué me dan estos... No lo entiendo. ¿Deberían de darme estos bebidas? ¿Dónde está el último? Ahí está. ¡Juego de fuego! ¡Sí! ¡Me has salvado el culo, colega! Toma una recompensa. Voy a prepararlo todo y a fabricar el mejor lote de vodka de la historia. ¿Y esa rata? Después creo que me tomaré un martini blue velvet. ¿Vais a estar del bola de fuego? Vamos, hasta el culo vais a estar, eh. Creerme que hasta el culo va... Hasta el culo de la frase. Estoy hasta el culo ya y todo. ¿Cómo cojo eso yo? Ahí hay un... Misión. ¿Qué es esto? A ver. Oye, ¿sabes una cosa? Estos anibots contienen un fluido limpiador increíble. Si los abrimos y sacamos el fluido, podemos usarlo para dejar los depósitos como los chorros del oro. Perfecto. Eso equivale a mejores amplios para ti y mejores datos para mí. ¿Y qué hay que hacer? Mejores de depósito. Venga. Adelante, revienta esta cosa y saca el fluido limpiador. ¿Eso? Sí, eso es. Debería haber más anibots por aquí en alguna parte. Búscalos, reviéntalos y consigue el fluido limpiador. Vale, pues sí, eso es. ¡Collo, chaval! Como chillas, ¿no? Te voy a poner el culo prieto. ¿Cómo que busquen la zona? A ver. Ahí está. ¿Pero tú qué te piensas? ¿Que lo encuentro la primera? No se encuentra la primera, chaval. Tienes un espacio amplio vacío. ¿What? Un espacio. A ver, se supone que... Ah, tengo que buscar la zona. Vaya, por favor. Tengo que buscar la zona, así que... O puede estar a... Recuerda que si mejoras el fuerte, podrás hacer amplis mejores. Así que sigue buscando estas cosas. Que sí, tío. Que eres un puto pesado. A ver. Que te lo estoy buscando, tío. ¿Y yo qué...? Ahí está. Sí, he dado a otro. No jodas. Vale, a ver. Está por aquí. Me imagino que estará en esta pared. Vale. A ver. Sí que está por aquí, ¿eh? No puede ser que... Quítate aquí del medio, chaval. ¿Aquí está arriba? Ah, pues no. Pues no, no está arriba. Eh, tío. ¿Dónde está? ¿Abajo? Hostia. El tío es un poco... El tío es un poco petardo, ¿eh? No está abajo. El tío es un poco petardo. Tengo que decirlo, ¿eh? Mira que yo puedo ser petardo, ¿eh? Pero ese... Como que se lleva las palmas. ¿Qué es eso? A ver. Quiero ver qué es eso de ahí. ¡Corre, chiqui! ¡Corre! Bueno, el chiqui no. ¡Corre, papa! ¡Corre! ¡Papa, corre! Recuerda que si mejoras el fuerte, podrás hacer amplis mejores. Así que sigue buscando esas cosas. Ah, sí, tío, tío, tío. Yo no lo creo, ¿eh? Con toda la vida que me han quitado... A ver, voy a cambiar de arma a esta. ¡Vaya! ¡No me ha dado tiempo a coger eso! ¡Qué putada! ¡Yup! Vale, a ver, tengo que subir. ¿Qué era eso, por cierto, ese teléfono de ahí. ¿Esto qué es? No jodas, pues te jodas. Vale, volvamos con Floyd. ¿Puedo hacer el viaje rápido? Por casualidad, ¿eh? Que si no se puede, pues mira. A ver, eh... Mostrar leyendas... No, no se puede hacer. ¡No se puede hacer el viaje rápido, gente! ¡No os preocupéis! ¡Esto lo edito yo! ¡Y Dios, qué marido! ¡Me estoy pegando! Solo por no hacer lo que tengo que hacer. Ah, vale, tengo aquí abajo, joder. ¡Eh! ¡Je, je, je! ¡Sí! ¡Nada mejor que un depósito limpio! ¡Salvo un masaje de pies! ¡Uy! ¡Me encantan los masajes de pies! Por chinitas, ¿no? Disfruta de la mejora la próxima vez que prepare un ampli. Vale. Mejora de dispositivo. Perfecto. Que por cierto... A ver, amplis de armas. Vale, si Matt... ¿No? ¿Cómo va esto? Ampli de héroe. Ampli épico. Ampli cuerpo a cuerpo. Aquí hay una... Aquí hay una de estas mierdas. Porque me lo está enfocando. Como que lo sé yo. Como que me llamo Yu. Bueno, no me llamo Yu. Pero vosotros me intentéis. Es mi mote. Vaya. Aquí hay uno. A mí no me jodas, ¿eh? Ahí está. ¿Me meto por aquí? ¿Qué hay ahí? ¿Y esto? ¡Ole! ¡Ostión! Ah, pues no. Vale. A ver, Floyd. ¿Qué me cuentas, por cierto? No me cuentas nada. Vale. Mierda. No veo otra misión por aquí. Más que la principal, que es esa, ¿vale? Y todo lo que hay que coger. Esto que es un televisor. Venga, vamos a donde el pavo. Los contrarrelojes no tendrá... Los contrarrelojes serán los más aburridos. Siempre me aburren los contrarrelojes. Pero mogollón, nada más. La host que me aburren. No sé cómo lo hacen, pero... Es que nunca consigo hacer uno divertido. O nunca se consigue hacer uno divertido. ¿Dónde estás? ¡Abuelo! Y uno cuerpo a cuerpo. Voy a regalarte una cosa más. Aquí tienes 60 segundos de estilo que se caga la perra. ¿Dónde? ¡Ándale! ¡A ver, pudo! Viene por la otra rampa. ¿Qué otra rampa? ¡Déjame la vía, abuelo! ¡Déjame la vía, abuelo! ¡Yo la mato! ¡Hostia, eso! ¿Y el avión ese? ¡No! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡No está mal! ¿Cómo que no está mal? Lo he hecho mejor que tú, abuelo. Por aquí, joven. Un segundito. Que aquí hay algo para coger. ¡Ya está! ¡A ver, abuelo! ¿Qué es eso? Un planeador. Cuando esté sobre las murallas de la tarea, pisco y haré que pague por lo que ha hecho. ¿De verdad crees que volará? ¡Sí que lo hará! En cuanto le dé unos retoques al mecanismo de lanzamiento. ¡Llave! ¡Llave! ¡Consolador! ¡Consolador! ¡Bueno lo que va a pasar! ¡Manténlo ahí mientras aprieto esto! ¡No lo sueltes! ¡Ostras, chaval! ¡Coño, que lo tengo ahí al lado! ¡Justo a tiempo! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, ahora te va a cruzar la cara. Aunque bueno, como es mi padre, a nadie le cruza la cara a mi padre. Mi padre cruza la cara. No le pega nada, ¿eh? ¡Qué esperabas que hiciera! Como un niño pequeño. ¡Claro que es culpa mía! ¡Gracias, papá, que no eres mi padre! Bueno, según yo, hago como que el abuelo es el papá de mi papá. ¡O sea, mi abuelo! Creo que volveré a la base. Quizá pueda ayudarle a reconstruirla. Ojalá se pudiera ir allí más rápido. ¡Oh! Ahora sí, ¿no? Ahora me dan el viaje rápido, ¿no? Vale. Bueno, pues, gente, voy a coger una cosa aquí, ¿vale? Que será eso. Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Voy a coger eso de ahí. Y ya que estoy, pues, mira. Ahí que sale el puentecillo. ¿Qué es ese? ¿Es ese de ahí? ¡Hola, chaval! Lo han tirado así como si era nada. ¡Olé! ¡Para mí el papu! No sé qué me pasa con este juego, chavales. De verdad, o sea, como que no soy yo. O sea, como que... ¡Me controla la bebida! ¿Eh? ¿Me entendéis, no? Sí, me entendéis. Soy tonto, pero hasta un tope. ¡Hostia, que bien viene coger todas estas cosas así de golpe! Porque luego ya no las tengo que coger. A ver, este de aquí, que no sé cómo rescatarle, porque... Vale, ahora sí, ¿no? ¡Venga, sal de una vez! ¡Que viene gente! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! Vale, ahora vamos a ir al... Saltan... Vale. Os lo vamos a dejar más o menos por aquí, me imagino. ¡Yeah! Y eso se ha parecido fácil. Se ha parecido así de la nada. Pero mira, antes de terminar, ¿vale? Vamos a ver cómo es un contrarreloj, ¿vale? Para que veáis que seguramente que será aburrido. Que para mí será lo más aburrido. Y será muy complicado, ¿eh? Tiene toda la pinta. No sé por qué, ¿eh? Venga, vamos para allá. ¡Bueno! ¡A los Spiderman! Bueno, no, es broma. Los Spiderman no. Venga. Bueno, al menos tiene un top. ¡No! 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 Ya la he jodido. ¡Reiniciar! ¿Lo habéis visto cómo lo he jodido? Es que le he jodido, pero... A ver, yo quiero todo. ¡Vamos para allá! ¡Tía, para adelante, hombre! Y no me toquen las narices. ¡Ahora sí, ¿no? ¡Corre! ¡Ale! De verdad, que no sé qué me pasa con este juego. Yo no... Como que no soy yo. Como que... ¡Ay! Vale, ya está. El controlador. Pero... Podría dejar como que... Podría ponerse como que ya lo he hecho, ¿no? Porque... Desafío de Spiderman. Es que, claro, no me lo... Me lo pone como que no lo he hecho. Y... Puede ser jodido. Así que nada. Voy a ver si tengo para comprarle algo al hombro bueno este. ¡Hagamos negocios! Armas. Vamos a comprarle el arma. Es que no sé si comprar ahora el arma. Objetos seleccionables. Vale. Hostia, es que son 2.000 pavos todavía. Pero tú los de antiguo... Aún no le voy a... No sé si comprarle... Al menos munición. Venga, munición. Ah, cargad al máximo. Y... Uff. Es que de verdad... Guau, chaval. Mirad, ¿eh? 65.000. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 65.000. Si necesitas más accesorios mortíferos, vuelve por aquí. Y pómelo más barato, tío. ¿Qué es eso?